En la subsecretaría, entre otros programas, se lleva la operación del programa de transformación productiva. Justamente es en ese marco, en el marco de ese programa, en el que regularmente visitamos empresas en todo el país y el motivo por el cual hoy estamos en SoyPren tiene que ver con que, con empresas fabricantes de maquinaria agrícola y fabricantes de agropartes, estamos trabajando justamente en pos de la transformación productiva. Por supuesto que en estas reuniones con empresarios y en estas visitas a planta, uno aprovecha también la oportunidad para hablar sobre el nivel de actividad, sobre lo que está pasando con la coyuntura económica, con cómo anda el negocio y tratamos de aportar obviamente las herramientas que tenemos en el Ministerio de Producción que tienen que ver con beneficios específicos para pymes o los regímenes que tiene la Secretaría de Industria o lo que estamos haciendo desde el Banco Vice y de otros bancos públicos. Otros programas también como el de Programa de Desarrollo de Proveedores y específicamente, por supuesto, el de transformación productiva. ¿Qué nos llevamos de SoyPren? Bueno, una sorpresa muy grata, una empresa fuertemente exportadora, una empresa competitiva en distintos mercados, no solamente del continente americano, sino más allá, que muestra que efectivamente la industria argentina puede ganar sin problema mercados en el mundo. Por supuesto que en esto SoyPren es un ejemplo, apostando a un equipo, a una mano de obra altamente calificada, a equipos de última generación, lo cual en materia de tecnología hace que estén en un muy buen nivel internacional. Y además la cuestión de la estrategia, ¿no? Es grato escuchar empresarios que permanentemente están pensando cómo pueden ir más allá, cómo pueden seguir invirtiendo, generar mejores negocios, y eso obviamente que tiene su correlato en más y mejor empleo, que es lo que le interesa al gobierno. Gracias. 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 Gracias.